¡Utilicen lanzallamas! ¡Fría a esos hijos de puta! ¡Saque la ametralladora y acribilleros! ¡Lancen las granadas! ¡Tome el control de Maximus! ¡Cuidado! ¡Hay RPG en los tejados! ¡Maximus, muestra un dron sobre nosotros! ¡Despeje las calles! ¡Cambie los controles! ¡Cárgueselo! ¡Solazar! ¿Dónde está? ¡Uno a 30 segundos! ¡Ese dron machaca a Brutus! ¡Use a Maximus descuplicado desde el tejado! ¡Acaban de cargarse a Brutus! ¡Vamos! ¡Dispare a ese puto dron! ¡Muy bien! ¡Estaba empezando a cabrear! ¡Ahora o nunca, colega! ¡Solazar! ¡Vaya! ¡Cómo me alegro de verlo de nuevo! ¡Muy bien! ¿Estás listo para aprovechar ese dron pirateado? Almirante, Socte enemigos, solicito apoyo aéreo y extracción inmediatos Negativo, comandante El puto SDC al completo se dirige hacia su posición actual Bien, hay muchas rutas de escape a través del pueblo Use los drones para despejar el paso a los Socte ¿Y si el SDC nos alcanza? En ese caso, rede para que estén de muy buen humor ¡Despéjenos el camino! ¡Acción! ¡Un Socte nos bloquea el paso! ¡Destruya esa brigada! ¡Vamos, vamos! ¡Debemos llegar a la evacuación! Estamos abriendo el espacio, busquen el juego ¡Despéjenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! China pagaría miles de millones por hacerse con este dron. Buena suerte de Falco. Buen karma. El arma cibernética. Espere, ahí. Justo ahí. ¿Ven eso? Búsqueda en logotipos corporativos de Estados Unidos. Sin resultados. Búsqueda en todo el mundo. Un momento. Es Colossus. El karma está en una ciudad flotante. Así podrían acercarse al continente. Salazar, prepare un equipo de respuesta para partir en 60 minutos. Informe a Briggs. Nos estamos acercando a Menéndez. Para jugar con ventaja necesito respuestas fiables. Veré a Búz en la cripta. Lo primero es lo primero. Karma. Icarus 9, permiso para aterrizar en la cubierta 7. Mantenga el rumbo. Todo correcto. Recibido. Icarus 9 iniciando descenso. Comunicaciones abiertas, Farid. Lo escuchamos. Bien. Las bandas que llevan son de inspector sindical. Tendrán acceso a casi todas las zonas, excepto a la que buscan. El ordenador central del registro dispone de seguridad adicional. Solo se puede acceder a través de un escáner de retina. Eso será cosa de Sigi. En resumen, el OCR nos permitiría localizar el karma antes que el agente de Defalco. Farid, ¿ha conseguido acceder a los archivos de personal? Eh, aún no. La encriptación es muy complicada. Es inteligente. Confío en usted. Corto. ¿Así es como vive el 1%? Si no estuviéramos en una misión, creo que podría dedicarme a ligar con alguna de estas tías. A Wesley, ¿cree que esperan problemas? Es la ciudad más rica del mundo. Lo cual la convierte en un blanco para Menéndez. Muy bien, calma. ¡No se mueva! El escáner ha detectado la presencia de materiales peligrosos. ¡Es un malentendido, ¿vale? Estamos trabajando en la remodelación de abajo. Debe de ser por la obra. No se mueva de ahí, por favor. Peters, puede subir aquí. Tenemos un problema. Joder, empollón. Creía que nos habían pillado. Tranquilo, Harper. Ya le dije que el blindaje funcionaría. Los escáneres no ven nada. Bien, ahora muestren su identificación y pasen. Hola, chicas. Somos del sindicato. Ya está. La gente no se mata mucho en Colossus. ¿Qué es esto? Buenas tardes, caballeros. Es automático. Activado por su identificación biométrica. ¡Vamos! ¡Vamos todos al infierno! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya, fíjense. Este sitio es increíble, ¿eh? ¿Cuánto creen que costaría pasar un fin de semana aquí? Sí. Más de lo que gana en un año. ¡Joder! No me extraña que Menéndez tenga tanto apoyo. Harper, peine la planta. Salazar y yo nos dirigiremos al punto de inserción. ¡Vaya! ¡Qué tal, encantó! Tenga cuidado, capullo. Refrigida el personal autorizado. Escanee su identificación. De momento, vamos bien. ¡Eh! No deberían estar aquí. Somos del sindicato. Vale. Sexon, estoy dentro. Adelante. Colossus ha ampliado recientemente el personal de seguridad con mercenarios. Son todos exmilicianos cubanos. ¿En serio? Acabamos de conocerlos. Bien, Sigi. Es hora de trabajar. Harper, equipo de seguridad comprometido por mercenarios. Son hostiles. Busque cualquier cosa sospechosa. Tenemos que averiguar su objetivo. Entendido. Cuidado con el hueco. Sigi puede saltarlo. Espere. ¿Qué están haciendo? ¡Apúrense! Están colocando explosivos. Tenemos que darle cuatro estaciones más en el próximo quince. Ya sé, ya sé. ¿Van a volar el barco? No, si no.